Señores, esta canción, esta canción está dedicada a la mujer más hermosa de esta noche. Para Samantha que está de cumpleaños. Esto se lo vuelve a grabar, mi rioja. Es princesa. A ver si lo cantamos junto, corazón a corazón. ¿Cómo dice? ¿Qué dicen? Uruano, todos. Me pidió que le dejara de recuerdo una mirada. De corazón a corazón. Me pidió arrodillada con el cuerpo y con el alma. Me pidió dejar la vida y aceptar el sufrimiento. Me pidió porque sabía que su vida era mi vida. Todo, 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 todo. ¡Eh! El que no salta, viene el horchivo. Sí, sí. La Rioja, esto se graba en lo nuevo, como dice José Luis Yo le dije que se vaya, agarrándome por dentro Yo le dije tantas cosas, que me daron dignamente No le dije que mis manos se morían por tenerla No le dije, no le dije, que su vida era mi vida Yo le di todo mi amor, yo compartí mi piel para que fuera de los dos Yo me olvidé del mundo y solo Dios Supo que no mentía y dulce me miró Volé hasta el cielo entre sus brazos tuyos tuyos Yo regalaba a los demás Las manitas arriba chiquita Yo te tenía aquí Yo te tenía aquí Yo no soy como aquel loco que miraba y no entendía Yo soy loco desde el día que entendí que no era mía Yo le dije que se vaya, agarrándome por dentro Yo me encantó y ella supo que la amaba y que su vida era mi vida Yo le dije todo mi amor, yo compartí mi piel para que fuera de los dos Yo me olvidé del mundo y solo Dios Supo que no mentía y dulce me miró Volé hasta el cielo entre sus brazos tuyos 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 Yo te tenía aquí Yo te tenía aquí Yo te tenía aquí Con esto cerramos la despedida del sol Yo te tenía aquí Yo te tenía aquí Yo te tenía aquí